Finaliza la campaña Navidad Solidaria, que es organizada por Aguas Magallanes, Cáritas Chile, Zona Austral e ITV Patagonia. Esta llegará a su fin y según cuentan desde Cáritas Chile, ya van dos toneladas de alimentos recolectados para quienes más lo necesitan. Vamos a lograr nuestro propósito de las 800 canastas como meta que nos pusimos este año. Ha sido una campaña larga que ha desgastado bastante al equipo, pero con el entusiasmo que no ha bajado. Tenemos ya los fideos, el arroz y los tallarines para esta caja que estamos armando. Nos falta el aceite, el azúcar, el café, el té, el pan de Pascua, que no puede faltar en una canasta. En el módulo central de Zona Franca está dispuesto un punto en donde están las donaciones y pueden seguir llegando hasta el miércoles. Este ha sido el principal punto de acopio durante esta campaña. A un día de que finalice esta campaña, la que ha tenido un éxito, por lo menos por lo que hemos percibido nosotros, y viendo todo este periodo de campaña, que el cajón que tenemos instalado acá en el hall central, se ha llenado, se ha llenado, llegando a cifras actuales como casi dos toneladas de alimentos y aproximadamente más de 100 juguetes que hemos recepcionado. Y esperamos que mañana, que finaliza esta campaña, mañana 21 de diciembre, durante el día la gente pueda seguir aportando. Mañana se recibirán donaciones en su canal regional y en el módulo central de Zona Franca. Entre las 9 y las 20 horas, nuestra casa televisiva tendrá programación especial para motivar a los magallánicos, para que se acerquen a donar alimentos y juguetes para esta Navidad. Queremos invitarlos a todos para que se sumen y sean parte de esta Navidad solidaria. Me la juego por ti, junto a Aguas Magallanes, Caritas Chile, ITV Patagonia y, por supuesto, Zona Austral. Estaremos desde las 9 de la mañana compartiendo un programa especial para poder reunir y llevar el sustento, además, para muchas familias. Hoy día también hablamos acerca de los juguetes. Esto habla acerca de este compromiso que hacemos, así como lo hemos compartido junto a Kilos de Amor y Abrigando Esperanza, a una nueva cita junto a ITV Patagonia y el abrazo para toda nuestra gente que, sin duda, siempre aporta, contribuye y se suma a cada una de las campañas que se realizan en nuestra casa televisiva. Juguetes, pan de Pascua, confites, entre otros productos, son los que se necesitan para que cientos de familias magallánicas puedan pasar una feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!